Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor Gracias Señor por la vida, gracias Señor por tu amor Gracias Señor por mis padres, gracias por todo Señor La Eucaristía de hoy viernes 12 de enero por el eterno descanso de María Virginia Casas Josefina Ferreira, María Ángela Fajardo Moreno, Ana Hurtado, Griselda Flores, Carmen Constanza Castro Martínez Ana Hilda González de Munar, Luis Antonio Plaza, Tairón Gelmer Ospina Vidal, Carlos y Jairo Núñez En acción de gracias por los cumpleaños de Esperanza Correa Valeria Peña Landazábal, Jairo Barreto Reyes Por la salud y bienestar de María Teresa Díaz Rodríguez María Paula, María Ema Alvarado, Piedad Arciniega Astriana María Cristina Pedraza Martínez, Sergio Mesa, Mario Arango Las necesidades de Rodrigo Taborda Un año de bendiciones y éxitos para Juan Guillermo Milena Andrea Rangel Campos, familia y amigos Por la salud de Luis Hernández Palacios en México Julio Vidio Martínez Camilo Torres Monseñor Julio Daniel Botía Monseñor Francisco Nieto Zenelia Gómez Virginia Muñoz El diácono Rodolfo Guacaneme Jamie Isabela Morales Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes Con humildad reconozcamos nuestros pecados delante de Dios Señor, ten misericordia de nosotros Muestranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiárate Contra ti, yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Amén Oremos Del primer libro de Samuel En aquellos días Los ancianos de Israel Se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá Le dijeron Mira, tú eres ya viejo Y tus hijos no se comportan como tú Nómbranos un rey que nos gobierne Como se hace en todas las naciones A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernador por un rey Y se puso a orar al Señor El Señor le respondió Haz caso al pueblo en todo lo que te pidan No te rechazan a ti, sino a mí No me quieren por rey Samuel comunicó la palabra del Señor a la gente que le pedía un rey Estos son los derechos del rey que os regirá A vuestros hijos los llevará para enrolarlos en sus destacamentos de carros y caballería Y para que vayan delante de su carroza Los empleará como jefes y oficiales en su ejército Como oradores de sus campos y cegadores de su cosecha Como fabricantes de armamento y de pertrechos para sus carros A vuestras hijas se las llevará como perfumistas, cocineras y reposteras Vuestros campos, viñas y los mejores olivares os los quitará para dárselos a sus ministros De vuestro grano y vuestras viñas os exigirá diezmos Para dárselos a sus funcionarios y ministros A vuestros criados y criadas, vuestros mejores burros y bueyes Se los llevará para usarlos en su hacienda De vuestros rebaños os exigirá diezmos Y vosotros mismos seréis sus esclavos Entonces gritaréis contra el rey que os elegisteis Pero Dios no os responderá El pueblo no quiso hacer caso a Samuel e insistió No importa, queremos un rey Así seremos nosotros como los demás pueblos Que nuestro rey nos gobierne y salga al frente de nosotros a luchar en la guerra Samuel oyó lo que pedía el pueblo y se lo comunicó al Señor El Señor le respondió Hazle caso y nómbrales un rey Palabra de Dios Te alabamos Señor Cantaré eternamente tu misericordia Señor Cantaré eternamente tu misericordia Señor Dichoso el pueblo que sabe aclamarte Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro Tu nombre es su gozo cada día Tu justicia es su orgullo Cantaré eternamente tus misericordias Señor Porque tú eres su honor y su fuerza Y con tu favor realzas nuestro poder Porque el Señor es nuestro escudo Y el Santo de Israel nuestro rey Cantaré eternamente tus misericordias Señor Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm Se supo que estaba en casa Acudieron tantos que no quedaban sitio en la puerta Él les proponía la palabra Llegaron cuatro llevando un paralítico Y como no podían meterlo por el gentío Levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús Abrieron un boquete Y descolgaron la camilla con el paralítico Viendo la fe Que tenían Jesús le dijo al paralítico Hijo, tus pecados quedan perdonados Unos escribas que estaban allí sentados Pensaban para sus adentros ¿Por qué habla este así? Blasfema ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo ¿Por qué pensáis eso? Que es más fácil decir Al paralítico Tus pecados quedan perdonados O decirle Levántate, coge la camilla y echa a andar Pues para que veáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Entonces le dijo al paralítico Contigo hablo Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa Se levantó inmediatamente Cogió la camilla Y salió a la vista de todos Se quedaron atónitos Y daban gloria a Dios diciendo Nunca hemos visto en Israel Cosa igual Palabra del Señor La Eucaristía de hoy Tiene el título Para dar gracias a Dios La canción de entrada Sugería precisamente Estar agradecidos con Dios Pero la pregunta es ¿De qué? Y a veces ni siquiera Caemos en cuenta Cuáles son los motivos de acción de gracias Yo mismo me ponía preparando ¿De qué tendría que dar gracias hoy? En este momento Algo que nunca Quizás no lo hacemos Te doy gracias Señor Por la luz eléctrica Sin la luz eléctrica No podría leer Sin la luz eléctrica No podrían los camarógrafos Estar al frente De su equipo de trabajo Para transmitir A través del canal Teleamiga La Eucaristía Sin la luz eléctrica Ustedes allá No podrían ver Lo que estamos haciendo acá Porque se necesita Y entonces Gracias a Dios Por la luz eléctrica Que sirvió para que Prendieran la estufa Prepararan el desayuno Y tuviéramos el sustento Del comienzo del día Gracias a Dios Por el conductor Que nos pudo traer hasta este sitio Poder llegar al lugar de trabajo Al lugar de estudio Gracias a Dios Por el agua Me pude bañar El aseo personal Es una condición Básica para el bienestar Y entonces Detrás de una llave Que yo abro Hay toda una red De tuberías Y una fuente De agua Y un proceso De purificación De la misma Para que yo pueda Libremente Y tranquilamente Y tranquilamente Tomar Un vaso De agua Fresca Gracias a Dios Por el aire Que respiro A veces Cuando estamos En la calle Notamos Que el aire Está Como viciado Que huele A gasolina Huele Mal Pero Donde estamos Hay aire puro Entonces Gracias por el aire Gracias por Por las personas Que se preocupan Por no contaminarlo Y Bueno Puedo respirar Necesito oxígeno Muchos de ustedes También les pasa lo mismo Pero De todas maneras La ciencia Contribuye Para que el aire No me falte Gracias Dios Por el aire Gracias Por el alimento Cuando nos vamos Detrás Detrás De una tortilla Española Sabrosísima Un almacén Con que comprar Huevos Una granja Unas gallinas Una industria Gracias Señor Por todo ese proceso Que ha permitido Que a mi Cocina A mi comedor Lleguen Una tortilla Española Sabrosísima Acompañada De un chocolate Y que hay detrás Del chocolate Tenemos que decir Gracias Por tanta actividad De trabajo De campo De ciencia De insumos De transporte De industria Que nos ayudan A estar bien Gracias Dios Por el bienestar Por la tranquilidad Y Haz que no seamos Como los israelitas Que Renegaron Contra Dios Porque querían Un rey Como los demás Pueblos Y ser Como los demás Gracias Porque somos Los que somos Tenemos Lo que tenemos Y Nos favorecen Todas las necesidades Amén Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Entre tus manos Confío Confío mi ser Hora de hermanos Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio De Cristo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Tú que nos diste A tu hijo Para librarnos De la muerte Y de todo mal Te pedimos Que recibas Bondadosamente Este sacrificio Que te ofrecemos En acción de gracias Quienes hemos sido Liberados De la adversidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por Él Que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú no lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido en María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así Adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Cantando Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El misterio De la fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo Y José Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos Nosotros Y así Como haría La Virgen Madre de Dios Los apóstoles San José Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Enseñados por Jesucristo Pidamos que el reino De Dios Venga a nosotros Y a todos los hombres Digamos entonces Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras Ofensas Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Un saludo de paz Para todos Cordero de Dios Que quita El pecado El pecado del mundo El pecado Del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos La paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios El único Que quita El pecado Del mundo Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar Ustedes Ve que bueno Es el Señor Dichoso Quien se acoge A Él Pan transformado En el cuerpo De Cristo Vino transformado En la sangre Del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Eucaristía Presencia del Señor Cristo nos dice Domenico mal Esto es mi cuerpo Que ha sido entregado Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Comunión espiritual Jesús mío Creo que estás presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte En mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno a ti No permitas Que jamás Me separe De ti Amén Algunos de ustedes Están en temas De búsqueda De universidad Sepan que La Universidad La Gran Colombia En la sede De Armenia Medellín Cumaral Bogotá Tiene las puertas Abiertas Para Programas De pregrado Posgrado Especializaciones Doctorado Virtual y Presencial www.ugc.edu.co Allí encuentran La información Oremos Dios Todopoderoso Que por este Pan de vida Te dignaste Librar a tus Siervos De la esclavitud Del pecado Y restaurar Piadosamente Sus fuerzas Concédenos Progresar Siempre En presencia De tu gloria Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Podemos ir En paz Cuántas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Y con el tiempo Alejándome Alejándome De ti Por caminos Que se alejan Me perdí Por caminos Que se alejan Me perdí Y hoy he vuelto Madre A recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Aunque el hijo Se alejara Del hogar Una madre Siempre espera Su regreso El regalo Más hermoso Que a los hijos Da el Señor Es su madre Y el milagro De su amor Y el milagro Y el milagro De su amor Y el milagro Siento